que le gustan o por distintas circunstancias va encapsulando o haciendo un paréntesis en su vida y deja de lado cosas que les hace bien y en este caso a mí escribir me libera, me ha ayudado a sanar. Hace dos años me diagnosticaron síndrome de uno, donde estuve con mucho estrés y realmente la pasé mal gracias al apoyo, por eso agradezco la presencia de varias personas que están acá de presente, que han sido partícipes y que me han apoyado muchísimo en ese momento de mucha tristeza para mí y de mucho cansancio, mucho cansancio físico, mental. Y esta que soy ahora es una valería totalmente diferente. Hay una transmutación, por eso digo la importancia de poder hacer lo que a uno le gusta y la idea mía era transmitir y generar un espacio para las personas que no se animan porque sé que hay muchas personas que tienen deseos de escribir y que no saben cómo hacerlo o cómo acceder a un editorial. Parece inalcanzable pero se puede y si no lo puede hacer con un libro lo puede hacer en una revista tenemos la revista que elabora mi amigo Pichetto allá en Jovita con la cual yo siempre estoy colaborando en el sentido de repartir, de la discusión y que bueno, que da un espacio para todas las personas que quieran. Y ahí dejamos para que puedan llevar ejemplares, puedan llevar y si alguien está interesado en publicar lo puede hacer. Así que bueno, el libro surgió en una parte de Sanar y también lo transmito y lo comento para que vean que atrás de una tristeza o de un estado de dolor uno lo puede transformar y lo puede convertir en algo hermoso, en algo muy lindo. En este caso yo lo pude hacer escribiendo, uno puede cantar, puede dibujar, puede soltar lo que siente y eso es importante, ¿no? Sacarlo, transformarlo en algo bueno y dejar un mensaje, como el que dejo yo, de que se puede salir y bueno, cambiar y estar mejor e incluso hacer muchas cosas más. Así que bueno, gracias a todos. Gracias.